Bienvenidos a Lanzate, el día de hoy les tenemos dos opciones para aquellos que están interesados en comprar una bicicleta o bien que quieran arreglar la suya. Estas dos opciones se adaptan a su presupuesto así que chequenlas. También nos dimos una vuelta con Aiza González quien nos presentó la nueva línea de Magnum Pink & Black así que no se lo pierdan aquí en Lanzate. Ya que está muy de moda andar en tu bici por toda la ciudad, el día de hoy estamos en Quinto Elemento, un lugar perfecto para diseñar tu propia bici y hacerla a tu gusto así que vamos a verlo. Hoy estamos con Mike, creador de este concepto, cuéntanos un poquito sobre la tienda. Tenemos 12 años aquí, tenemos 12 años aquí, nosotros ahora sí que básicamente fuimos como punta de lanza aquí en La Condesa, aparte de las 3, 4 tiendas que había y restaurantes que eran de gente que conocíamos que no había nada. Cuéntanos un poquito de las bicicletas, qué es lo que hacen aquí con ellas. Mira aquí las bicicletas, eso de lo retro no funcionan las bicicletas porque no son retro, ¿no? Estamos hablando que son bicicletas vintage, es una bicicleta que es antigua, es una bicicleta que tienen cuadros que usualmente se usaban en Europa, ¿no? Que eran los cuadros ingleses, los cuadros alemanes, que eran las clásicas bicicletas que son vintage. Lo retro no funciona porque no son juguetes retro ni son bicicletas antiguas, ¿no? Sino son cuadros de diseño vintage, que son cuadros con un estilo de forma el cuadro, que es un cuadro hacia abajo, viene con partes hechas, o sea, para ensamblarlo. Y de ahí todas las características que vas viendo de las bicicletas urbanas y las crucer, ¿no? Que son las bicicletas de cuadros hacia abajo también y de cuadros para playa, que son los cuadros playeros. Ya las bicicletas cholas y todo eso que son las bicicletas que es la moda que usaron los mexicanos ahí en Estados Unidos, es lo que se le llama chola, ¿no? Y la otra es la bicicleta balona, la bicicleta antigua de Estados Unidos, que es la bicicleta de llantas anchas, que traía pues como las que ves aquí colgadas arriba, esas son las balonas, bicicletas que son muy pesadas pero así como Cadillacs, ¿no? Hechas así muy diferentes a todo lo que ves. Y de ahí salimos ya con las bicicletas híbridas, ¿no? Las que ya las compañías hacen bicicletas ya muy casuales y aparte para ciudad y un poco para terracería y en función a lo que quieras, pues podemos nosotros desarrollar un proyecto, ¿no? Desde hacerte una bicicleta que la cortamos a tu medida, te la personalizamos y pues sea un género de cosas que las bicicletas ahora sí que en función no ha cambiado nada, pero lo que sí estructuralmente sí podemos modificar muchas cosas. Y bueno amigos de Lanzate, todos somos fanáticos de las Fixies, pero muchos no sabemos de dónde vienen o cuál es la raíz de estas bicicletas. Explícanos un poco. Mira, básicamente es una bicicleta que es de velocidad, es una bicicleta que se utilizaba en los velódromos y es una bicicleta que se llama de piñón fijo, o sea es una bicicleta que es de rendimiento y de velocidad. Antiguamente se hacían los cuadros a mano con tuberías importadas. Entre la moda le ponen llantas de colores, rines con un entramado diferente, un enrayado, cadenas, asientos, o sea la haces a tu gusto, o sea realmente es una bicicleta que la moldeas tú como quieras, pero ya es una moda de esta bicicleta fixe en lo personal. Se te puede hacer el cuadro a la medida, pintarla a tu gusto y aparte pues de fuera de eso pues ya hacerla más profesional, o sea que la gente la vea como una bicicleta de transporte urbano, que es una bicicleta que te puede llevar a tu trabajo, la puedes, o sea tenerla con los mejores componentes, asientos de piel, llantas muy profesionales, o sea rines y es una bicicleta que si realmente te funciona para la calle. Estamos aquí con Rafael y Ezequiel, ¿quiénes nos van a explicar un poco sobre este rollo que está tan de moda de arreglar las bicicletas a tu estilo? Básicamente nos dedicamos a personalizar desde este tipo de bicicletas, es lo que más hacemos, pero pues podemos, básicamente lo que hacemos es pintura, pintura y reparaciones de todo tipo, trabajamos con varios talleres y pues realmente el proyecto lo que contempla es personalizar al 100% las bicicletas. La idea es sacar la bici del cajón, toda empolvada y sucia y pues meterle, personalizarla, hacerla a tu gusto y es lo que estamos ofreciendo aquí, o sea, que se animen a sacarla y echarle algo de ingenio y pues echarla a andar, ¿no? Hola amigos de Lánzate, hoy nos encontramos con Eiza González, quien es la nueva imagen de Magnum, cuéntanos un poco del evento de hoy. Pues muy contentos, hoy estamos siendo voceros de esta campaña de Pink and Black de Magnum, que presenta dos nuevas paletas que están buenísimas, que son innovadoras, que Magnum siempre se caracteriza por su estilo innovador y hoy lo demuestran con este vestido increíble hecho por Cute Circuit, desde Londres lo trajeron específicamente para Magnum y para mí pues muy contenta porque creo que encaja en el concepto de la paleta, del diseño, de lo que Magnum siempre es y obviamente también mucho conmigo, ¿no? Es muy edgy, muy alternativo, muy arriesgado como mi estilo, entonces me encanta. ¿Y cuál de las dos paletas es tu favorita? Yo creo que la Pink me gusta a mí porque es como champagne y me gusta mucho, entonces está deliciosa, además que está fresca y la otra es como más sexy, siento, ¿no? Es como chocolate, el chocolate es como un poco afrodisíaco, entonces tiene como los dos tienen su propio estilo y es más bien para cuando tengas tu propio mood, ¿no? Hay mood pink cuando está súper fresca, cuando estás así como en otra onda más diurna, digamos, y la otra es mucho más esta onda pues elegante, más este provocadora. Y esto fue todo por hoy aquí en Lanzate, no dejes de escribirnos en los comentarios de abajo si te gustó, a dónde quieres que vayamos y nos vemos en la próxima aquí en Lanzate.